Tenemos cosas pendientes para contar en el día de hoy, me quedé intrigado con lo de Suar y los dos galanes, o los dos actores. Dos grandes actores para el 2020. ¿No hay en plan que no duro galanes ya? Uno, no sé, no. 2020, en estos días... Son como Diego de la Vega, el zorro. No, por favor, te lo pido. Ahora vamos a debatir este tema. Teatro, el nacional, 2020. Ya Suar, viste, va pensando para el próximo año. Igual hoy me dijo Nico Vázquez que ellos hacen el verano, con una semana nada más. Así que debe ser para un julio, por ahí. ¿Dónde lo va a ser? En el nacional. En el nacional, bien. 2020, en el nacional teatro, Julio Chávez, Cecilia Roth. Adrián Suar quiere a esa pareja para protagonizar su nueva producción teatral. Bueno, con Chávez hicieron y les fue muy bien. Muy bien, excelente. Me encantó, me encantó, excelente. Así que se está juntando por estos días con los actores, una cena, la idea. Me encanta el periodo. Para darle forma a esto. Ya los jugó en Volcan en el unitario, Trátame Suavemente, hace un par de años. Exactamente, pero ahora los quiere en teatro para el 2020, Adrián Suar, así que es inminente el encuentro. Me habían dicho que iba a ser en estos días, si no es hoy, es mañana, una cena con ellos dos, para ponerle el punto a esta historia y arrancar, ¿no? A ver qué obra, bien, cuál, cómo. Pero va a ser 2020 en el nacional. Me encanta. Julio Chávez, Cecilia Roth. Grandes actores, un reo, me encanta. Un lindo reo, a mí me gusta, me gusta mucho los dos.